¡Hey! Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. El día de hoy les traemos un videazasazo. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! El día de hoy tengo una gran compañía. Tengo cuatro amigazos de toda la vida. De este lado tenemos a... ¡Daniel Ayala! Tenemos a... ¡Abrau Cosillo! De este lado... ¡Digel! ¡Sí, Badín! ¡Parta! De este lado... ¡El pequeño... ¡Juanqui! Bueno, gente. El día de hoy traemos el primer reto del canal. No lo queremos hacer, la verdad, pero... Estos güeyes, pues, dijeron que hacerlo y, pues, la verdad, estamos medio... 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 Nerviosos. Nerviosos y medio medio. Bueno, gente. Es el primer reto del canal. Y nada va a ser nada más y nada menos que... ¡Cómetelo o... ¡Póntelo! ¡Póntelo! ¿Cómo se va a tratar este juego? Muy fácil. Tenemos aquí... El diferente tipo de comida que compramos. La verdad, no... No muy buena. ¿Qué hay de ese lado? Acá hay... Comida para gatos. Un pingüino. Está bien. Gerber de mango. Gerber de verduras con pollo y... Arroz. Y arroz. Una comida completa al día. ¿Y de este lado qué vamos y qué tenemos? De este lado tenemos... Tenemos comida militar. Traía de Estados Unidos. Una deliciosa mayonesa gelman. ¡Bacona! ¡Bacona! ¡Ay no! ¡Bacona! 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 Me tocó. Me tocó, Mostaza y Caso. Vamos a decidir si se lo come o se lo pone. O se lo come. Aguila. Una. Dos. ¡Ay caray! No, se la comes tú. ¡Águila! ¡Águila! ¡Se la comes! ¡Se la comes! ¡Se la comes! ¡Qué asco! No está tan mal wey la verdad No está fuerte wey Bueno pues ya Juan que cumplió con... Con su deber de... La verdad no te tocó tan... tan caro A ver, pon la experiencia de cuento Ajá, ¿qué sentiste? Nunca había probado la mostaza Bueno, si voy aquí Toca... Toda la... Que toque el habanero wey Pero ahí todo va a ver ¿Quieres que me voltee? De ese lado Sí ¡Aguila! Si Si, no, te vas a coger un hecho Como te la quiere A tocar a mi de que mayoresa Por ustedes Eres un personaje no me toca a mi eh, ay güey, te da un pez ay güey, te da un pedazo ah, negro, cuida para ti quiero ver el pollo, la sal quiero ver el pollo ahhh ay güey, ay güey, ay ay, pero si tocas a mi mascarillas mascarillas ay güey, te te que ahorita se lo ponga se lo ponga es la mitad, la mitad mas o menos la mitad ah güey, se esta bien nasty tocarlo es que esas, pero no nada mas es una no güey, no, no sabe es bien poquito dos de esas, dos de esas otro, otro que pego con estos vatos explicanos la textura como, pero esta super nasty y luego, segundo sabe horrible, osea no, no sabria no güey, no llores bueno gente, despues de que ya me toco a mi probar primero, malo te toca a ver a ver es malo a ver, vamos a ver si le toca le van a tocar madrazos le van a tocar madrazos 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 águila que asco dale, una dos, tres oh güey no te quito cómetela otra ya güey que pedo bueno bueno gente, ya despues de que acá Abraham hizo pues lo que tenia que hacer se comio lo mas rico que habia a ver ya espera, espera, dale venga Dani, venga venga, venga venga, venga venga, venga, venga la que se lo ponga güey, ha caido muchas veces la aguila ya tienen que caerse si güey, ya que lado, que lado que lado asi me ha deciso una noja puede hacer mmm ahhh es que lo acabas haciendo es como un humex pero pastoso asi como que es lo que pasa es como que el mango pero con la cascara es que todavía queda lo mas asi como feo esta jugosa la jugosa ay güey tiene caldito van a ser dos vueltas a ver ranking habaneros a la verdad comida vegetal ay güey que es cierto cometelo 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 ah si si es bueno ahora vamos a ver gente si se lo va a poner en la cara o se lo va a comer oye aparte de esa tu no estas bien hey hola con fin no asi águila no que hay güey hay que saber hay que saber como que grumo o una hoja de verdura güey no hables con la boca se sabe a verdura huele a atun pero no sabe a atun a pasta con verdura no se no esta bien pene pasta pene pasta pene pasta pene pasta bueno bueno ahora si Valdi comí el perro echarle un segundo no lo quiero ver rosa no lo quiero ver rosa ay yo lo voy a ver si yo lo tengo mayonesa mayonesa ay no bueno ahora vamos a ver si le toca una güey estaría con la riqueza yo creo que una riqueza yo creo que una riqueza yo creo que una riqueza no 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 si que asco a ver güey asi 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 esta bien creio asi está bien asi esta bien si, asi esta bien asi esta bien asi esta bien mmm delicioso el bajo en grasa bueno gente, ahora me toca a mi ¡NOOOOOO! ¡PIGUIROS MEGA! ¡Lo ponga que se lo ponga! ¿De que lado lo quieres? ¿Te volteo? No, así mero Se lo va a poner Dos, tres ¡Ay wey! ¡Que asco! ¡Ahí está! Espérate, espérate ¿Qué tal sabe? ¿Qué tal sabe? Sabe a mí Bueno gente, pues ya Me untaron el pingüinazo Ahora Le toca a Abraham A ver ¡Uy! Güey, comía el perro, dale ¿Qué dice? ¡Comía de gafel! Al chile ni gafel, güey ¡Espera! ¡Espera! ¡Huele a tu! ¡Espera! ¡Espera! ¿Que se hace para allá? ¡Una, dos, tres! ¿De que lado? ¿Cuál? ¡No! 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 ¡Delicioso! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Ya! ¡Ya está vomitando! ¡Ya vomitó! ¡Ey! ¡Uno, uno, güey! Espera, enséñalo ¡Se te cayó uno! ¡Se te cayó uno! ¡Ya, o sea, Raza! ¡Ya está empezando a vomitar! ¡Se te cayó uno! ¡Solo agarró tres y ahora hay cuatro! ¡Dios! 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 Bueno, gente, pues ya habrá un aplauso, la verdad Ya sabemos que si estás en un lugar y no hay comida y solo hay comida de gato Le entras Sí, ¿no? No ¿No? No, güey Pero, o sea, ¿quién te supo? Mira, güey, ¿le has probado? No, hasta creo que no lo haya probado ¿Sabes por qué el libro? No Ah, no ¿Qué has? No lo sabes Bueno, gente, pues ahora Sigue Sigue Daniel Hola Ah, no Venga, 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 venga ¡Lucas! ¡No es cierto! De ese lado ahora ¿De ese lado o al otro? Así ¿Así? Sí Póntelo, póntelo, póntelo Ah, se lo va a comer De ser No, güey, no más rico, güey Güey, ya quedan dos buenas y dos cosas malas O sea, quedan cuatro y son muy bajos A Daniel le tocó Ya me sabía dos veces Lucas Si lo hubieran barrado puede subir, está en full, ¿verdad? Está bien Pero bueno Va Juanky El Junior A ver, ¿qué le toca? El ganero El ganero ¡Gansito! Nooo ¡Gansito! ¡Gansito! Un minigansito Un minigansito Me lo tengo que dejar hasta el final del video Eh, espera Me están pidiendo saludos Eh... Jasmine, saludos para ti Eh... Que estés... De lo mejor ¿Vale a las manos? ¿Vale a las manos? Hola, Jasmine Saludos ¿Por qué no saludas? Eh, sí Nooo No, pero tú... Un minigansito Un minigansito A ver ¿Qué es eso? Cerradito ¿Quién? Ay, güey Alguien tiempo Una... Dos... Tres... ¿Qué hueva? Nooo ¡Garrón! ¡Me la piden! ¡No! ¡Se huella! Le tocó cara de... Cara de perro Le tocó comida de perro Lo chido de esto güey Es que puede decidir, es que puede Eh wey, que perro Que perro Estoy ansioso por comerme La comida de perro Bueno, ahi va Siboldi Siboldi va a tocar Pinchemos mordidota wey Por favor me dejas natilla wey Osea me la va a caer toda Tienes que morderla, masticarla Es mas facil Ay wey, no te quejes al chile No es tan dificil wey Oh wey Ay papá Es delicioso wey Oye pero Siboldi porque lloras Bueno ahora me toca a mi Algo feo La verdad Esperate Me lo he chequeado si me lo Me lo he barrado Ahora vamos a ver si voy a Embarrarme en natilla o si voy a digerirla Asi Asi? Si seguro Ah wey En toda la cara En la cien En la cien En la cien de todo Bueno tenemos aqui a Abraham Que pues anteriormente digerio Una deliciosa comida para gato Dale una O dos Ya asi Asi wey Seguro wey Seguro Mira ya no me importa Oye Si Que rico raza Oh Frente y en los cachetes Eh pero se va a caer liquidito Pero amarraselo bien rico wey Que se exprima que se exprima que se exprima Ooooo Ya wey Ya wey Enseña el chile que te vas a comer Que? No lo mal piensas Mira no 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 Ok Ah wey Oh ya? Ya lo escupo? No Ah pica el chilo Si pica Daniel No se me quita el chilo No se me quita el chilo Ah te lo vuelques Hasta si gente Espero que les haya gustado mucho este video Si les gusto el video pues no olviden dejar este Mandita arriba Suscribirse Porque pues Se viene muy poc Continuar este canal Se viene un blog Se viene un retos Se viene todo Tal vez viajes tambien Como lo decimos Y este Espero hayan disfrutado mucho el video Y seria todo Woooo ¡Oy!